... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pura raza bonita, pura raza bonita Déjense venir, no sé, que aquí los esperamos Saludos a todos 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 Si Dios nos puso en este camino Es porque quería que ayudáramos ahorita A recoger la basura que la gente deja Nomás poniendo un ejemplo Delicidez a los organizadores, a Motoclub Balcones Armadillos aquí apoyando Como siempre en las mejores rutas del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!